Hola que tal gente de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el dia de hoy les voy a enseñar a como hacer una chichihua H Osea totalmente es una letra H Es un diseño que me lo habian pedido muchisimo en los comentarios De hecho voy a intentar poner un comentario por aqui de como hacer la H Bueno gente que les digo Al parecer este video va a estar super epico Porque lo vamos a hacer en una parte alta de por aca de por casa Que es como un apartamento no Entonces por aqui arriba si se puede volar la chichihua sin peligro Porque hay unas barras Osea esta esto que esta aqui Y es mas seguro Aparte de eso lo voy a hacer aqui porque Quiero hacerla aqui arriba hoy Hoy lo voy a hacer aqui y luego voy a ver si la dueña me permite hacerlo otros dias Pero aqui es bien seguro como ustedes pueden ver Ven Aqui fue donde yo volé la chichihua mexicana Digo la colombiana Y me quedo super bien En el dia de hoy vamos a hacer lo que es Una H bien chevere Espero que quede super bien Espero que ustedes comenten ahí abajo Y que vuele de una vez Vamos a hacer este video espero que les guste mucho Vamos a hacerla super sencilla Super chevere Y espero que vuele de una vez No olviden gente que tienen que darse cita todos los miercoles en el canal Porque nosotros estamos haciendo videos Inspirados por el Espiritu Santo Con la alianza de Dios Y vamos a hacer todos los miercoles como lo estamos haciendo En el nombre de Jesús En tu nombre Jesús Todos los miercoles vamos a hacer un video Hablando de la Biblia y sobre la vida de Jesús Espero que se den cita por favor Porque este video o estos videos van a ser de mucha bendición Tanto para ti como para mi Y como para todos los que se han suscrito al canal Así que espero que les guste Tanto este video como el proximo video Como todos los videos Y nada empezamos Espero que aprendan a hacer la H Así que vamos allá Bien, para hacer la H En una H es igual a normal El pendón más pequeño es el del medio En esta ocasión el más grande va a ser el del medio Porque vamos a ponerlo No tanto, ven, solo un poquito Vamos a poner que quede así Que quede así, ven Para que quede como en forma de una H Yo creo también que esto está muy grande Y se puede cerrar Así que vamos a ponerle la sobra del pendón Para que sea un poquito más fuerte Aquí tenemos Ven, vamos a hacerlo así Así es como se hace la H Ven, ponemos el del medio De esta forma Le ponemos uno ahí Con el hilo Con el hilo Le damos vuelta ahí Esto me recuerda la vez que hicimos el cajón Si no vieron como hacer un cajón Pues entonces por ahí estará apareciendo la lista de reproducción Con chichuas al extremo Así que ven Véanse por esa lista de reproducción Y ahí van a ver como hicimos el cajón Ven, así se hace una H Primero le ponemos a un lado Y agregamos mucho hilo Para que no se mueve ¡Todo la Dennis! Ahí va odle o Como hicimos el cajón ¡Hilo! ¡Hilo! y ya tenemos nuestra h en camino en camino está entonces ahora cogemos y le hacemos como su cara que es una chichiba normal si quieren le pueden poner ahí yo le voy a poner para que tenga un poco más de seguridad le pondré un poco aquí le pondré un poco acá también y un poco acá es como si estuviéramos haciendo una chichiba normal la h cuando ya estamos aquí en la línea y ya tenemos nuestra h hecha como pueden ver es una h literal es una h podemos a ver podemos doblarlo un poquito más ay se me partió el pendón se partió el pendón ahí se me partió ahí como ustedes pueden ver me llegó una idea a la cabeza pero si yo lo hago así se puede terminar de romper bueno voy a ponerle este pedacito aquí para que le haga un poco de fuerza no se termine de partir más bien ya tenemos nuestra h nuestro cuadro nuestra h hecho de hecho se nos ha partido aquí un poquito pero espero que vuele así aquí tenemos una funda negra y nos da nos da a la profesión que bueno eh bueno Y ya tenemos nuestra H hecha Ahí se me partió un poco Así que ella está un poquito Ahí un poquito doblada creo yo Pero De ese lado se ve rara Pero miren la de este lado Ven que se partió Se puede volar así Si yo la agarro y le hago el frenillo así Ella puede volar así Así miren si la hacemos así Ella vuela así Yo estaba pensando en eso En volarla así Pero no lo que hicimos fue una H Yo creo que en otros videos la vamos a hacer así La vamos a hacer así La vamos a hacer así La vamos a volarla así En otros videos Pero en este es una H Ay me encantaría de verdad volarla así Por muchas razones La primera es porque este pendiente ha roto Vamos ahora a hacerle las aletas Ya tenemos la H hecha La H Esto es una H Como pueden ver Es una H completa Así que vamos a volarla ahora Bueno yo espero en verdad que esta H vuele Que no se cierre Porque hay un punto en que está medio sentido Y nada Ahora vamos a ponerle la cola Hacerle los frenillos Y a intentar volarla Si fuera de una Me atrevería a dejarla barrada un buen rato Y si quiere amanecer Pues la dejaría amanecer Sin duda alguna Esta no es una de las mejores que he hecho Porque está muy floja Y se rompió el pendón Pero no es una de las mejores que he hecho Es posible es una de las mejores que he hecho Pero Espero que no se falta Que aguante Espero que aguante Si estuviera allá abajo Le hubiera metido penca Para que estuviera más fuerte Pero no hay penca Aquí aquí Lleva la cola Ya quiere volar Ya quiere volar Bueno vamos a volar 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 Bien hice una H y la H no me funcionó La H se rompió aquí Lo que voy a hacer es que la voy a debaratar Y voy a hacer una pequeña Así que vamos allá Espero que quede mejor Vamos a volar y ¡Suscríbete! 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 Desbarateé esta hacha porque no sirvió no sirvió se había partido un pendón entonces, ¿qué hice? fue que hice una negrita para ver si por lo menos la volamos está haciendo mucha agudita algo que les quiero decir gente, es que ustedes piden en los comentarios que haga un video echando guiso pero yo mismo no puedo hacer un video echando guiso porque la gente de por aquí los chicos, los niños de por aquí ya no volan chichigua ya ellos lo que hacen es cualquier otra cosa que no es volar chichigua entonces yo no lo puedo obligar a ninguno a que lo haga hacen cualquier otra cosa y más horas que la escuela está hasta las 4 de la tarde pero no solo eso sino que ya la mayoría tienen celulares y cosas y están muy avanzados y es algo que se ha perdido ya ellos prefieren ir a que ir, pasarse el día entero en una computadora o en un celular entonces no sé no creo como que para estos días no sé o sea no entiendo todas las cosas cambian todas las cosas cambian y nada solo les quiero decir esto los niños, los niños de ahora los muchachos de ahora no tienen eso en mente y si acaso alguno pues siente la necesidad de volver a activar la la chispa yo voy a estar por aquí intentando hacer algo entretenido y haciéndole sus videos de vez en cuando o siempre toda la semana y no sé espero que no se vayan a sorprender si un sábado subo un video totalmente diferente a los de Chichivo y no un video que no sea entretenido sino un video super chevere buscaré la manera de entretenerlos de cualquier otra manera pero no dejaré de hacerles videos así que nada solo quería que supieran eso y que estamos por aquí vamos a esperar que esta pequeñita huele que huele de una sin problema y eso así que vamos allá no quiero eso ya está hecha, vamos a volarla, esperemos que no le de una cosa rara y que huele bien, así que vamos allá vamos a ver 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 vamos a ver